Señor Rom, ¿realmente no puede recordar nada? ¿Qué tal, qué tal esta hermosa cara? ¿Me recuerda, señor? No, no recuerdo nada. Lo intenté con este álbum de fotografías, pero realmente no puedo recordar nada. No recuerdo haber volado ningún avión, y menos en el extranjero. ¡Oh, santo Dios! ¿Qué te ha hecho Georgia? ¿Tuviste un accidente? ¿Por eso no puedes recordar nada? Bien. Bien, Atenea dijo que me disparó un ladrón, que la bala atravesó mi corazón. No me llevaron de inmediato al hospital, y eso fue lo que afectó mi cerebro. Perdí la memoria. Los médicos dijeron que mi mente era como una computadora. Todo archivo fue corrompido y eliminado. Cielos. Georgia hizo esto. Ella aprovechó ese accidente para cambiar tu identidad. Ni siquiera pensó en la familia y amigos que habías dejado atrás. Sabía que Georgia no estaba haciendo nada bueno. No puedo creer que ella hiciera esto solo para apoderarse de ti, esa malvada mujer. Señora, esa Georgia de la que habla ha sido muy buena conmigo, ¿sabe? Y su nombre no es Georgia, es Atenea. Ella me ha estado cuidando todo este tiempo. Ha sido muy amable conmigo y me amó sinceramente. Además, siempre me cela, me quiere mucho. Me pregunto dónde están todos. Siéntate por allí un rato, nena. Iré a buscarlos. Hola. Hola. Oh, santo Dios. No creo que esté escuchando esto de usted. Señora, la mente del señor Rome ha sido borrada. Dios mío, ¿qué está haciendo Rome aquí? Sidney. Sidney, ven. Volvamos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Date prisa, deprisa. Nunca dirías eso si solo supieras lo que Georgia hizo cuando aún no era Atenea. Una vez me secuestró. Me abandonó para que muriera. Incluso fingió su embarazo para que te casaras con ella. ¡Detengan la boda! ¡Loleng! ¡Ella te está engañando! Las mujeres embarazadas no pueden usar zapatos de tacón alto. Vamos, Selma. No estoy embarazada de verdad. Está bien. Ella engañó a todos, incluyéndome a mí. No me sorprende que ella cambiara tu identidad para que pudieran permanecer juntos. Jordan, esa mujer está tan llena de mentiras. Tú mencionaste que la conociste en Batangas, ¿cierto? ¿Te dijo que trabajaba en Manila? No, ella no trabaja en Manila. Ambos trabajamos en Batangas. He estado queriendo mostrarte esto desde anoche. Observa cuidadosamente. Esa mujer es Georgia. Esa es la cara de Georgia Ferrer. Se hace llamar Atenea. Trabajamos juntas en la tienda de recuerdos del aeropuerto hace 10 años. Ella te conoció allí porque eras piloto. Selma estaba allí también. Ahora, ¿cómo podría decir que no trabajó en Manila con esa evidencia? Su registro en el aeropuerto probará que ella sí trabajó allí. Rom, Rom, sé todo lo que te pasó antes que esto sucediera. Estabas muy enojado con Georgia porque arruinó tu matrimonio con Emma. Ella te alejó de mí. Ella lo continúa haciendo hasta este preciso momento. Ella arruinó mi imagen y me hizo la mala solo para que pudieran estar juntos. Y lo peor que ha hecho, Georgia incendió un hospital. Para desaparecer a nuestro hijo no encontramos a Milán. Por eso me duele cuando dices que la amas como tu esposa. Soy la única mujer que has amado desde siempre. No. Lo siento. No, no, lo siento. Yo lo siento. Lo lamento, Emma. Discúlpame. ¿Por qué te estás disculpando? No recuerdas nada, ¿cierto? Lo siento porque... puedo sentir todo el dolor que tienes por dentro. Me siento culpable porque sé que soy el causante de eso. Perdóname, a pesar de que no tengo idea de lo que ha estado sucediendo. Lo siento. Espero que... Espero que esto pueda ayudar. Lo lamento mucho, Emma. ¡Vaya! 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 Dulce Venganza Dulce Venganza Sidney, nena, ¿puedes quedarte aquí en el auto por un momento? Necesito llamar a alguien, ¿de acuerdo? Entra. Hola. Tienes que ir a la casa de Margarita ahora. Apresúrate. Estoy ocupada buscando a Jordan y no quiero ver a Margarita. Él está aquí. Rom está aquí. Está con Margarita y Emma ahora mismo. Y parece que Margarita y Emma se la llevan muy bien. ¿Pero qué está haciendo ahí? Dime, ¿de qué están hablando? No lo sé. Me llevaré a Sidney a casa por ahora y debes venir aquí de una vez. Pero, honestamente, parecen estar influenciando la mente de Rom para hacerle creer que él es Rom. Giorgia, se están ayudando entre ellas. ¡Desgraciadas! Oye, ¡Atenea! Ella se acaba de ir. No debí haberme vestido tan linda. ¡Atenea! ¡Atenea! Margarita, todo esto te pertenece. Señora, necesito pensar en todo esto. Tú eres Rom. No puedo estar equivocada sobre este sentimiento. No puedo. Pero necesitamos comprobarlo, ¿sabe? Está bien. No, no, espera. Ah. Espera. ¡Ey, un momento! No puedes entrar. ¡Suéltela! No puedes entrar. Ya te lo he dicho. ¡Suéltela! ¡Suéltame! ¿Cómo te atretes? ¡Ay! ¡Ey! ¡Detente, duele! ¡No entras, Selma! ¡No puedes entrar! ¡Déjeme! ¡Espera! Jordan, ¿te someterías a una prueba de ADN? Si tu ADN coincide con el de Margarita, solo significa una cosa. Realmente eres Rom Fontabela. Creo que esa será la prueba definitiva y con ella desmentirías a Atenea. No tendrías más dudas. ¡No! ¡No puede entrar! ¡Detente! ¡No puedes entrar! ¡Usted no puede estar aquí! ¡Ya te lo he dicho! ¡Déjame ir! ¡Jordan! ¡Suéltame! ¡Jordan, ayúdame! ¡Que no! ¡Qué no se lo he dicho! ¡Escucho a Atenea! ¡Tiene que irse! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Cálmense! ¡Por favor! Tranquilícense. ¿Cómo me atreves? Señora. ¡Tú! ¡Te has llevado a Rom! ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¡Le has robado su vida! ¡Jordan, vamos! Por favor, te alegarán de mí. ¡Hablemos de nuestro problema! ¡Sólo nosotros! ¡Soy tu esposa! ¿Lo recuerdas? ¡Eres una mentirosa! ¡Ustedes no están casados! ¡Jordan, por favor! ¡Moriré si te pierdo! ¡Por favor! No morirás, Atenea, ¿de acuerdo? ¡Es suficiente! ¡Regresaré cuando descubra todo este asunto del tal Jordan! ¡Vete ahora! ¿Qué estás diciendo? ¡Haremos una prueba de ADN con la señora Margarita! ¡Sólo quiero saber si soy Jordan Francisco o Ron Fontabella! ¿De acuerdo? ¡Vete de aquí! ¡Jordan, tú no necesitas esa prueba de ADN! ¡Estás desperdiciando tu tiempo! ¡Tenemos que ir! ¡Oye, oye! ¡Tú solo quieres evitar que te atrapen! ¡Vete, por favor! ¡Tengo que hacer esto! ¿De acuerdo? ¡Estoy confundido! ¡No sé en quién creer! ¿Por qué? ¿Ya no crees en mí? Solo quiero asegurarme. ¿Por qué es que estás tan aterrada, Georgia? Yo creo que es necesaria la prueba de ADN. El resultado está escrito en tu cara. Es mejor que hagas silencio. Tú arruinaste nuestras vidas. No permitiré esa prueba. Solo quedarás en vergüenza. Vaya, fingiendo hasta el final. Es mejor que te prepares, Georgia. Tu mundo se desplomará cuando salgan los resultados. Rom te dejará definitivamente. ¿Eso crees? Recuerda esto. Nunca alejarás a mi esposo de mí. ¡Basta de mentiras! ¡Quiero saber la verdad ahora mismo! ¡Vamos a tomar las muestras en este momento! Gracias. Gracias. ¿Cuánto tardarán los resultados? Una semana. ¿De verdad? Sí. Por favor, discúlpeme un momento. Gracias, doctor. Rom, ¿puedes quedarte en casa por esta semana, mientras llegan los resultados? Estoy bien, señora. Tengo donde quedarme. No puedo creer que estés vivo. Estaremos juntos de nuevo. Ha pasado tanto tiempo. Quiero compensártelo. Quiero que comencemos de nuevo. Tú y yo, de nuevo, como madre e hijo. Señora, en caso de que yo sea Rom, usted sería la primera mujer que reconozco como madre en toda mi vida. Pero en caso de que no lo sea, prometo tratarla como si lo fuese. Usted me hizo sentir que me quiere como una madre. Aunque sea por un momento. ¡Oh, mi hijo! ¡Hijo! ¡Hijo! Dulce Venganza Jordan, vamos a casa, vamos. Tal vez no. No quiero verte por ahora. Quiero estar solo. ¿Por qué? ¿Qué hice? No quiero hablar contigo. No quiero enfadarme. Deja en paz a mi hijo. Oiga, oiga, suelte a mi hermana. Tú también sé que estás... ayudando a Georgia para que pueda llevarse a Rom. Hermanas dementes. Espero que entres en prisión y te pudras. Bien, no me importa si estás en mi contra. Jordan es mío. ¿Cómo se atreven ellos? Y tú, no te hagas la fuerte. Solo estamos las dos aquí. Oh, Lenny. Santo Dios. Esa Georgia me hace alterar demasiado. Estoy segura de que Georgia hará algo para alterar los resultados. ¿Logró conseguir una muestra? ¿Logró conseguir una muestra? Sí, Emma. Me las ingenié para tomar una hebra de cabello de Rom cuando lo abracé. Mira. Mira. Gracias. Ahora podemos armar un caso en contra de Georgia. Ese es el problema. Las autoridades podrían descubrir la identidad de Rom y podrían detenerlo nuevamente en prisión. No quiero perder a Rom otra vez. Ya no podemos hacer nada respecto a Georgia, pero estoy segura de que Rom va a volver con nosotros. Por lo tanto, voy a seguir adelante. Está atento, Lenny. Espera. Espera, Emma. Gracias por traerlo de vuelta conmigo. La verdad es que me siento avergonzada. Te he hecho muchas cosas malas. Pero trajiste a Jordan y me lo presentaste. No me lo ocultaste. A diferencia de la miserable Georgia. Realmente quería que Jordan se reconociera como Rom. Eres de su sangre la última mujer a la que él amó y protegió. Él debe acordarse y reconocerte primero. Usted ha sido más parte de la vida de Rom en comparación con cualquier mujer que haya conocido. Muchas gracias, Emma, por amar tanto a mi hijo. ¿Sabes qué? Nunca imaginé que llegaría el día en que hablaríamos así. Yo nunca... 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 Desgraciadas. Espero que la Tierra se agriete y se los trague a todos. Tal vez debería tragarte a ti también. Eres muy escandalosa. Sidney podría escucharte. ¿Qué voy a hacer, hermana? Todos están en mi contra. Cálmate. Ellos no te pueden quitar a Rom. ¿No te das cuenta? Rom no está aquí conmigo. Ya jugaron con su mente. Relájate. Rom seguramente regresará en cuanto se publiquen los resultados. ¿De acuerdo? Este tema nunca termina. Esto es molesto. Rom, no me dejes. Te he vuelto a la vida. Lo sacrifiqué todo. Lo di todo. ¿Y Emma será la que se beneficie? Debí haberte abandonado esa vez. Giorgia. No. Tú no puedes venir aquí. Ya no te amo. ¿Dónde está Sidney? No. No te lo permití. Fuera de mi camino. Muévete. ¡Sidney! 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 ¡Ema! ¿Cómo te atreves? ¿Geneva? ¿Hermana? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Tuve una pesadilla. Jordan y Emma estaban juntos. Iban a casarse. Él... Él me había abandonado. Vamos, hermana. Solo fue un mal sueño. Eso no pasará. Todo estará bien, ¿de acuerdo? Es posible que suceda. Mi sueño me acaba de revelar que Jordan me dejará en el momento que descubra que él realmente es Rom. Deja de pensar en eso. Vuelve a dormir. Ve. No. No puedo dormir así. Emma está tratando de burlarse de mí. Jordan podría estar durmiendo con ella ahora. No lo permitiré. Espera, ¿a dónde crees que vas? Oye, ¿a dónde vas? Deberías vestirte primero. ¡Pero oye, Georgia! ¡Georgia! ¡Georgia! ¡Salud! ¡Salud! Sí, los extraña a todos, chicos. Esperen, chicos. Tengo algo que enseñarles. Es para mi amada. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Creen ustedes que... ¡Eso es enorme! ¿Le gustará? ¡Oh! ¿Cree... ¿Crees que se casará conmigo? Por supuesto. Es importante que la ames sinceramente. Que no escondas nada. Lo mejor es que haya confianza mutua. Exacto. ¿Y dónde planeas casarte? Yo quiero una boda en la playa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡DULCE VENGANZA! Él podría llevarse tu anillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, Jordan. Es Emma. Ah, sí, Emma. ¿Qué sucede? Dejaste una toalla aquí en la habitación de invitados. Solo arrójala. Esto está muy bueno, ¿no? Atenea me la dio. Deshazte de eso. ¿Estás bien? No. ¿Qué sucede? Ah, es Atenea. He estado pensando en ella. A pesar de que te trató de esa forma, creo que la amo. No importa lo que me hayas dicho acerca de ella, a pesar de que ya conozco sus mentiras. Siento que no puedo olvidarla. Aún está en mi corazón. Aún la amo. Siento que la amo. Y sigue aquí en mi corazón. ¿Por qué sucede esto, Emma? ¿No crees que deberías ser honesto con la persona que amas? Es lo correcto, Emma. Son mis verdaderos sentimientos. ¿Lo entiendes? Seguro. Cariño. Tienes suerte de tenerte. No te mereces ser engañado por nadie. Lo lamento, Emma. Creo que me excedí y no debí hablarte de eso. Emma, ¿qué sucede? Hablaba con Jordan. Creo que está ebrio. Pero, ¿por qué lloras? Se abrió contándome sus problemas con Georgia. Me duele mucho escucharlo sufrir por alguien más. Y me lo contó todo, sin saber cuánto me duele eso a mí. Él ama a Atenea. Atenea. Emma. Trae a Jordan. Emma. Hermana, ven. Debemos irnos. Emma. Vamos. Estamos en pijamas. Esto es vergonzoso. Georgia, vamos. No. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Molestando a estas horas? No te estoy buscando a ti. ¿Dónde está Jordan? ¿Está durmiendo allí? Georgia, no somos el Departamento de Objetos Perdidos. Jordan no está aquí. No sabemos dónde está. No debiste traerlo aquí. ¿Sabes qué? Eres una mujer regalada. Él tiene esposa y soy yo. ¿En serio? Su esposa no te queda bien, ¿de acuerdo? ¿Está bien? No es mi culpa que Jordan quiera acercarse a mí. Tal vez sea porque él está buscando a una mujer de verdad. No me puedes quitar a Jordan. ¿Ya terminaste? ¿Puedes llevar a tu hermana a casa ahora? Veámonos nuevamente cuando se publiquen los resultados de ADN. Igual sabemos los resultados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz noche! Jefe, una semana después. Ya está tarde. ¿Por qué sigue en la cama? ¡Oh, tiene fiebre! Madrina, ¿podría darme una medicina, por favor? Señora Emma, el jefe no podrá llegar. Tiene fiebre alta y todavía está en la cama. ¿Con que sí? Hoy es el día de la publicación de los resultados de ADN. Espere, lo voy a despertar. No lo molestes, déjalo descansar. Yo lo llamo más tarde. Está bien, señora. Bueno, solíamos ser aliados contra Emma y ahora... somos enemigos. Rom no puede venir, está enfermo. ¿Qué? ¿Dónde está él entonces? ¿Por qué te lo diría? Aquí está el resultado de prueba de la señora Margarita Fontabella y el señor Jordan Francisco. La relación de maternidad entre los dos muestra baja probabilidad. Es decir, Margarita Fontabella no es la madre de Jordan Francisco. Gracias a Dios. Tal vez ahora puedan dejar a Jordan tranquilo. Él es mi marido y no es Ron Fontabella. ¿De acuerdo? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon... ¿Escucharon bien? Estábamos esperando esto. Por eso no estamos sorprendidos. Sabíamos que serían resultados negativos. ¿Qué? Lenny, por favor. Disculpen. Bueno, para tu información, Georgia. Fuimos a tres laboratorios de ADN solo para estar seguros. Todos coincidieron. Y aquí están los resultados. Es simplemente extraño... ...que en estos tres centros el ADN de Rom coincida con el de su madre. Excepto en este centro. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Tienes el falso. Estoy segura de que alteraste los resultados que tienes ahora. Vamos, Georgia. Todos sabemos aquí quiénes son los falsos. Uno, son los resultados de las pruebas. Dos, eres tú. Y por último, la vida que te inventaste con Rom. Jordan, ¿cómo te sientes? No me siento bien. Aún me duele la cabeza. ¿Qué hora es? Debo prepararme. Es tarde. Darwin. Darwin. Ayúdame. Debo irme. Jefe, está bien. La señora Emma llamó. Ella le avisará de los resultados de la prueba. No puedo. Tengo que estar ahí. Los resultados se revelan hoy. Debo estar allí para verlos. Bien, déjeme llevarlo. Solo me voy a vestir. Espere aquí. Será mejor que tome la medicina antes de irse. Espere. Conseguiré unas pastillas. Volveré. Espere aquí. ¿Quién soy, Jordan o Rom? Quien sea, lo aceptaré. ¿De verdad? ¿Quieres que te haga tragar estos resultados para que te des cuenta de que todas tus mentiras han terminado? No me asustas. No tienes ninguna prueba de que los resultados aquí, en este laboratorio, son falsos. Eres tú quien miente. Yo creo que es negativo. Entonces, dígame. ¿Cuánto dinero le ofrecieron estas dos para alterar los resultados? ¿Qué? Triplicaré la cantidad si dice la verdad. Pero si aún insiste en mentir, cerraré este centro y lo revelaré al mundo por aceptar sobornos de mujeres baratas. Señor, si yo fuera usted, elegiría el mejor postor. Eso es una cantidad enorme. Dime, tendrás ese dinero, por ser honesto. Dígalo. Vamos. Lo siento, señora. Realmente necesitaba el dinero. Es verdad. Alteré los resultados y la señora Geneva me dio mucho dinero. Aquí está el resultado real. Su ADN coincide con la de Jordan, Francisco. Y así es como la verdad siempre sale a la luz. Vámonos. ¿Cómo te atreves? ¿Ahora qué? Esto no puede ser. Dijiste que harías algo. ¿Ah? No lo esperaba. No esperaba que las cosas se volvieran contra nosotras. No soy adivina. ¿Y ahora qué? Dime. ¿Qué vamos a hacer ahora? No voy a perder a Jordan. Espera, 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 espera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tengo una idea. Esto es lo que vamos a hacer. Debemos llegar con Jordan antes que ellos. Tú y Selma vigilarán de Emma y Noel. Mientras que yo me encargaré de esa anciana tonta y el afeminado. ¿Cómo? Ni siquiera sabemos dónde está Jordan. Emma sí sabe dónde está él. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no te callas, por Dios? Nos atraparon de nuevo. ¿Quieres quedarte tranquila? Hola. Hola, Emma. ¿Hola? Emma, no te escucho bien. Ah, no tengo buena cobertura aquí. Te voy a enviar un mensaje de texto. ¿Qué? ¿Texto? Está bien. Hola, hola. Jefe, ¿qué dijo ella? No entendí. Se escuchaba muy mal. ¿Dónde se está quedando Jordan? En que son, pero está muy lejos de aquí, padre. Padre, ¿cómo te atreves? ¡Padre, cómo te atreves! Rom, tu ADN no coincide con el de la señora Margarita. Ah, déjame ver. Está bien. Rom, los ADN no coinciden. Bien. Darwin. Sí, jefe. Es un texto de Emma. Adivina qué. ¿Qué dijo, jefe? Mi ADN no coincide con el de la señora Margarita. ¿Qué? Eso no lo esperaba, jefe. Quiere decir que sigo siendo Jordan Francisco, el esposo de Atenea. Entonces lo seguiré llamando jefe Jordan. Ah, sí. Lo bueno es que ya no estoy nervioso. Volví a la normalidad. Pero eso quiere decir que la señora Emma se sobrepasó. Hasta le hizo pelear con la señorita Atenea. Ah, aún hay algo que no encaja. Atenea hizo algo mal. Ella... Sé que está ocultando algo. Conoce a Emma muy bien. Tal vez ustedes deban hablar sobre eso. ¿No lo cree, jefe? Hola, Atenea. Jordan, ¿dónde estás? Camino al laboratorio, pero ya tengo el resultado de la prueba de ADN. Amor, ¿me crees ahora? Tengo pruebas. Tu ADN no coincide con el de Margarita. Es negativo. Tú no eres Ron Fontabella. Solo están tratando de confundirte. Bien, Atenea, pero igual tenemos que hablar. Por favor, amor. No tienes que ir a ese laboratorio. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar? Tengo el resultado conmigo. Quiero abrazarte. Te quiero mucho. También te quiero. Creo que esto... Tiene algún problema. No sé. Solo sigue intentando. Vamos a ver. Georgia. Por favor, tú y Jordan tienen que irse de Manila. ¿Dónde estás? ¿Pudiste detener a Margarita? Ella está en camino a ver a Jordan. No los vi en el estacionamiento, pero ahora estoy siguiendo su auto. Hablamos más tarde, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el señor Ron? Lenny... Emma no responde su teléfono. Ella sabe dónde está el señor Ron. Nos encontraremos con ella allá. ¡Cielos! ¡Están tratando de asesinarnos! Señora, señora, creo que su presión arterial ha elevado. Deberíamos ir al hospital. ¡Vamos al hospital ahora! ¡No! Ya. ¡No! ¡Padre! ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Padre! ¡Cariño! ¡Santo cielo! ¡Padre! Creo que Georgia está planeando algo malo de nuevo. ¡Rom seguramente irá para allá! ¡Vamos! ¡Padre! ¿Qué haremos ahora? ¡Oh, Dios! ¡Ellos desinflaron dos neumáticos! ¡Vamos a tomar un taxi! ¡Deprisa, padre! ¡Señora! ¡Señora! ¿Cómo se siente? ¡Déjeme llevarle al hospital! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Vayamos a ver a Rom! ¡Espere, espere! ¡Espere! ¡Espere! ¡Pare ahora mismo! ¡Señor! ¡He querido venir a este lugar desde hace tiempo! ¡Señor, usted dijo que iríamos directo con el señor Rom! ¡No! ¡Solía traer a Rom aquí y jugábamos a diario! ¡Podemos echar un vistazo un momento! ¡Espere! ¡Abriré su puerta! ¡Vamos! ¡Espera! ¡No funciona! Creo que está empeorando, jefe. ¿Crees que sea por la batería? Oh, sí. Lo siento, jefe. No se preocupe. Ya pedí una nueva. Están en camino. Traerán otra batería. ¿Sabes, Darwin? La señora Margarita dijo que solía traer a su hijo Rom a este parque. Parece que tuvo una infancia muy feliz. ¡Qué envidia! Puede dar un paseo si quiere, mientras esperamos por la batería. ¿Estás seguro? ¿Lo resolverás? Sí, jefe. Bien. 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 Dulce Venganza. Dulce Venganza. Es tan refrescante aquí. Así que aquí es donde solía celebrar el cumpleaños del señor Rom en su niñez. Sí, y lo traeré aquí de nuevo. Puedes hacer muchas actividades aquí, Remo, o natación sincronizada. Es tan hermoso aquí. Sí, puedes hacer lo que sea aquí. Es enorme este lugar. Es tan ancho, tan fresco y tranquilo. Perfecto para la familia. De acuerdo. ¿Sabes? Deberíamos traer al señor Rom de nuevo aquí. Recordaría muchas cosas. Él solía montar bicicleta justo en este sitio. Sí, exacto. Correr, montar en bicicleta. Sí. Señora. Rom. Mi querido. Estamos a punto de ir a tu casa. Para darte las buenas noticias y celebrar. Sí. ¿Celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? ¿De qué se trata, señora? Pero es que Emma no te llamó. Hijo mío, nuestros ADN coinciden. Eres Rom Fontabella. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Pero Emma envió un mensaje. Dijo que el resultado fue negativo. No coincide. Eso es imposible. Estuvimos juntas hace un momento. Consultamos tres laboratorios de ADN para demostrar que realmente eres Rom Fontabella. Tenemos el resultado aquí. Señor, echa un vistazo. Eso fue en tres laboratorios diferentes y dio resultado positivo en los tres. Consultamos a tres porque sabíamos que Georgia haría algo para alterarlo. Ahí, los tres demostraron que eres Rom Fontabella. Mira. Amor, ¿me crees ahora? Tengo pruebas. Tu ADN no coincide con el de Margarita. Es negativo. Tú no eres Rom Fontabella. Solo están tratando de confundirte. Pero es que Atenea dijo que... No le creas a esa mujer. Ella está desesperada. Hasta contrató a alguien para alterar los resultados. Tú eres mi hijo. Eres Rom Fontabella. ¿Qué? ¿Número desconocido? ¿Hola? Hola, Darwin. Es Emma. ¿Sabes dónde está Rom? Es algo importante. Señora Emma, no sé nada. ¿Podría dejar en paz al jefe, por favor? Ya sabe que no es Rom, así que deje ya de molestarlo. ¿Qué es lo que dices? Ya se confirmó que él es Rom. Pero sí hace un momento usted le envió un mensaje diciéndole que el resultado era negativo. Esa no fui yo. Era Georgia. Nos golpearon la cabeza con algo y quedamos inconscientes. Ella se llevó mi teléfono. ¿Qué? Ella engañó a Rom de nuevo. Ella no se detendrá. ¿Dónde está Rom? Necesito verlo. Él debe saber la verdad. Créelo. Lo lamento. No... No esperaba saber eso aquí. Es todo. Entonces, usted es mi madre. Pero aún estoy confundido. Aún no puedo recordar nada. Hijo mío. Estoy aquí para ayudarte. ¿Por qué Atenea hace esto? Juega con mi vida. Porque ella no quiere perderte. Solía estar de su lado porque pensaba que era mejor que Emma. Pero ahora veo... Como ella te manipula solo para su propio beneficio. Me di cuenta... Que Emma de verdad te ama. ¿Rom? ¿Emma? Emma. ¿Rom? Georgia es una malvada mujer. Nos golpeó a Emma y a mí solo para engañarte. No te preocupes por Georgia ahora. Lo importante es que todos estamos aquí. Nosotros somos los que te amamos. No dejaré pasar esto. Espera, ¿a dónde vas? Enfrentaré a Georgia. Jordan está tardando demasiado. Su auto se accidentó, ¿recuerdas? Ya cálmate. Estarás bien con él ahora. Ya no hay problema. Todavía tendremos problemas a menos que nos vayamos. Dios... Cálmate. ¡Amor! Un momento. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Atenea, ¿por qué me engañas? ¿Ah? Confío en ti. Creí todo lo que dijiste. Creí todas tus mentiras. ¿Por qué? Yo confío en ti. Has estado jugando con mi vida. Amor, ¿qué dices? Ya te probé que eres Jordan, ¿verdad? Todo lo que sé de mí y de ti es mentira. Ni siquiera sé quién soy. ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Por qué? ¿Ah? Tú eres Jordan, créeme. ¡Ningún Jordan! ¡Deja eso! Solo hay una persona, y es él. Jerome Fontabella es hijo de Margarita Fontabella. Y Ron Fontabella es el exesposo de Emma de Jesús. ¡Emma de Jesús! ¿Entiendes? ¿Entendiste bien? ¡Robaste mi vida! ¡Mi verdadera identidad! ¡Me convertiste en tu juguete! ¿Cómo pudiste? ¿Yorda? ¿Yorda? ¿De dónde sacaste esa información? Pensé que ya estábamos bien. ¡Mira! ¡El resultado de tu prueba de ADN con Margarita es negativo! ¡Está aquí! ¡Es la verdad! ¡Tú no eres Ron Fontabella! ¡Tú no eres él! ¡Créeme! ¿Cuántas veces vas a seguir mintiendo, Georgia? ¿Escuchaste bien tu nombre, Georgia? ¡Jordan! ¿Con quién hablaste? ¡Escúchame! ¡Sólo quieren arruinarnos! ¡No dejes que destruyan nuestra relación! ¡Por favor! ¡Esta es la verdad! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Esta es la única verdad! ¡Pude ver los verdaderos resultados! ¡Incluso pagaste por resultados falsos! Para seguir mintiendo, ¿verdad? ¡Esta no es cierto! ¡Esta es la única verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Esta! ¡Esta! ¡Mírala! ¡Esta es la verdad! Georgia, ya deja de engañar a Ron. ¡Ya tenemos las pruebas! Yo confiaba en ti, Georgia. ¡Creí que cada palabra que dijiste, todo era mentira! ¿Cómo pudiste hacer eso, Georgia? ¿Cómo pudiste manipularme así? ¡Jugaste con mi vida! ¿Qué? ¿Qué vas a decir ahora? ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¿Sabes qué siento ahora? ¿Qué yo era solo un juguete? ¡Un juguete roto! ¿Qué reparaste? ¡Me trataste como a un robot! ¡Me usaste! ¡Manipulaste mi vida! ¡Robaste mi vida! ¡Mi identidad! ¡Todo! ¡Me quitaste todo! ¡Nunca voy a perdonártelo! ¡Te lo que hiciste! ¡Te lo que hiciste! ¡Nunca voy a perdonártelo! ¡Señor! ¡Nunca voy a perdonártelo! ¡Incredirlo! ¡Nunca voy a perdonártelo! ¡Incredirlo!